Brutal bronca en Sálvame con insultos y descalificaciones entre colaboradores varios de los tertulianos de Sálvame pierden los papeles en una nueva y bochornosa escena que deja el programa de Telecinco. Sálvame es como un pequeño gran hermano donde, de vez en cuando, los colaboradores del programa, indistintamente sean tertulianos, presentadores, directores o invitados, se enzarzan en discusiones durísimas como si se tratase de broncas familiares de calado, dejando escenas verdaderamente bochornosas. Cuando encarábamos la segunda semana completa de emisiones sin que las tensiones hubieran saltado como lo han estado haciendo regularmente durante los últimos años, varios colaboradores de este espacio perdían los papeles mostrando su peor cara e intercambiando todo tipo de insultos, descalificaciones y faltas de respeto intolerables que ellos parecen digerir mucho mejor que el resto de los mortales. Quizás porque las cobran. Sea por lo que sea, lo cierto es que en un momento dado, y mezclando un tema anterior como era el análisis del nuevo capítulo de Las Campos con la actualidad en la vida de Belén Esteban, Rafa Mora le preguntó a la de San Blas por qué ésta no se lanzaba a hacer un reality que seguro tendría un éxito enorme. Después de que ésta rehuyera de esa posibilidad, el valenciano replicó que la entendía, dado que a diferencia de otras, ella no se quiere exponer al ridículo que Terelu Campos firma en sus apariciones en su programa familiar. Según el levantino, ésta hace el paleto y lo hace sin necesidad de hacerlo. Argumento que aseguró haber escuchado a más de un compañero del programa y que hacía prender la mecha de una bronca de altos vuelos extasiada y fuera de sí, Mila Chiménez, que se dio por aludida ella sola, saltó al segundo llamando cobarde a Mora para posteriormente preguntarle cuándo he dicho yo eso, payaso. Eres muy incómodo y un me temie. Todo por llamar paleta a su amiga. Mila Chiménez saca su cara más agresiva contra Rafa Mora en Sálvame. Era en ese momento cuando intervenía el resto para calmar los ánimos y desenredar lo que parecía una pelea de gatos con Mila imponiéndose como siempre sobre un Rafa Mora que alucinaba con la pérdida de papeles de una persona a la que ni siquiera había mentado en su comentario. De nuevo, una escena de lo más bochornosa que nada ni nada sancionará si nos atenemos a los precedentes que se han venido multiplicando en este espacio. Veremos si el retorno de Belén Esteban ayuda a rebajar los ánimos, o todo lo contrario. Sin duda, su guerra con Toño y la vuelta al ruedo mediático de Jesulín la van a tener como protagonista durante mucho tiempo.